¡Wuuh! Rata en busca, animal rastreno Escóndate la pinta, malo exceso mal hecho Y en la humanidad, espectro del infierno Maldita esa bombilla, cuánto daño me has hecho En la humanidad, pura por sonrisa Desecho de la pinta, de hoy te desprezo Rata en busca, animal rastreno Así, porque un pecho rastreno Aún sin alma, maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguizuela, maldita cogeracha Que infectas con detritas Que quieres, que te matas Y en la humanidad, pura por sonrisa Desecho de la vida Y en la humanidad, pura por sonrisa Pero para hoy, no es más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Y en la humanidad, pura por sonrisa Y en la humanidad, pura por sonrisa Y en la humanidad, pura por sonrisa Y en la humanidad, pura por sonrisa